Muy buenas gente, soy Wachit, estamos aquí en un nuevo Ranked Conquest con Janus, vamos a darle cañita a Janus Ya tocaba jugarlo, mucha gente lo pedía y como la gente lo pide, pues cumplimos y lo traemos Ya sabéis que estoy trayendo últimamente al canal bastante variedad, que si solo, que si medio, ahora con este pick También tenemos a... tenemos junglas, bueno, más bien en ciegue y eso, ¿no? Picks diferentes, pero... Bueno, estoy trayendo un poco de variedad, ¿no? Intentaré enfocar también así un poquito más el canal con un poco más de variedad, ¿no? Porque la gente estaba mucho, oh, siempre sube AD Carry, es aburrido Sé que se hace un poco aburrido, tenéis que tener en cuenta que tenía que practicarlo porque era mi rol y lo sigue siendo Pero tenía que practicarlo más porque me tenía que enfocar en eso Ahora ya estoy un poco más experimentado con AD Carry y si puedo grabar con otro pick que no sea AD Carry lo intentaré Pero no obstante voy a seguir jugando mucho AD Carry porque es lo que me está gustando ahora más Incluso más que estos picks como Loki o Janus Pero... bueno, de momento, al lío con esto Vamos a ver qué podemos hacer Estamos contra Ra en medio Thor jungla, eso me da bastante miedo Y a ver qué podemos hacer A ver... no está mal el... Nuestra setup no está nada mal, por eso A ver, dámelo... ok, perfecto Lo hemos hecho bastante rápido esto No sé cuánto habrán tardado ellos en hacerlo, a ver qué eran Eran... Apolo, Ra... vale, han tardado un poquito más que nosotros Está bien eso Y mal, le he dado el golpe a él, perfecto Vamos a pushear esto rápido Ok, un poquito de poke No, mucho, tampoco puedo hacer mucho contra un Ra al principio Pero, ¿qué pasa? Está miseado ya... ok Está miseado este tío, vamos a ir con cuidado que nos viene el Thor a gankear A la gente le gusta mucho rotar a medio pronto Míralo, ahí está Pero es un Thor que tampoco es que tenga... No es que tenga un super gank en early Sin embargo, van a invadir Van a invadir nuestra jungla Y no puedo hacer nada encima al respecto Vamos a hacer esto Hostia, no le das de en medio Cojones Vale, perfecto Ellos han llevado arpías, nosotros también Estamos en igualdad de experiencia Pero ellos se van a hacer ahora las del otro lado Están rotando las arpías de la derecha Y podríamos nosotros rotar a la derecha O sea, a la izquierda me refiero En teoría no tienen ward Puede que salga una cosa guapa Puede salir bien esto Rotación de muchos Me muere a este al menos Hostia, puto muro Bueno, le ha metido el low A morir seguro Perfecto, me llevo la kill Voy a rotar al medio Anurcia ha salvado, la verdad Me da bastante bien Voy a ir por detrás Está tirando ulti el Thor Voy por aquí No arriesgamos Enemy ultimate down Aviso De que Thor acaba de failear el ulti Y vamos a subir level Perfecto Level up Ok, cuidado Se metió ahí todos En el 1 Y no me dejara esto Agitearlos bien o que Bueno, vamos 1-0 ya de momento Ellos están haciendo muy buena aquí Presión en medio No para de ver ¿Qué pasa en medio? Aquí ya hay fiesta o algo hoy Vale, se ha hecho las arpías El Bacchus Yo no puedo apoyarles Porque estoy sin mana Yo me largo Voy a comprarme Vamos a probar la de humor Estoy viendo que mucha gente la está comprando Y creo que con Janus Que tenemos mucho escape Vamos a probar la de humor Para tener más daño en early A ver que tal nos sale Es algo nuevo Algo diferente Y sin más salió hasta que arp Uy, se ha salvado al otro tío ¿Ha muerto el mono? Bueno, ha muerto por Ha muerto por torre Así que no pasa nada ¿Qué hace ese loco? Ok Si que está en right lane Ya lo sé Pero es que también lo he dicho Ok Perfecto Tengo que ir con cuidado No tengo botas Tengo una movilidad muy reducida Aunque bueno Reducida dentro de lo que cabe ¿No? ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! ¡Oh, mierda! Me tiene una poción sin querer Ha muerto ¿Cómo ha muerto? ¿Cómo ha muerto contra el Ra? O sea Se ha llevado aquí Es imposible eso Estoy flipando ¿Se ha llevado aquí el Ra? ¿Se habrá muerto por los minions? ¿O qué ha sido eso? Bueno, va a defender eso Este tío está aquí No le he dado Lástima Me echo la poción Y a ver si puedo rotar con ulti Porque el Ra está aquí Mierda Nos vamos de aquí Vámonos A base Compramos el Bitsuno Para escapar del combo Del Thor Y el Thor este Se está centrando mucho En mi línea No para de venir a medio Aparte que le gusta La línea de medio Así que tendremos que ir con cuidado Está ahí Farmeando el medio Más que Ra Está gankeando Un montonazo a medio Ha gastado el ulti Para mí también La única vez que lo ha tirado Pero va a level 8 El pavo Va muy farmeado El cabrón Muy farmeado Y no sé cómo va a level 8 Tampoco el Ra O sea no entiendo Cómo van También de level Esta gente Todos A ver Está tirando ulti El Thor En teoría no puede caer Ah la ha dado al La ha dado al mono Ok Perfecto Yo voy a hacerme las arpías No puedo rotar ahí Por Dios No se suiciden No voy a poder tampoco Hacer esto ¿Qué está pasando ahí? Bueno se han cargado uno A ver si llego yo Ese tío está muerto Ese muere Le doy aquí el golpe Está en el low Muerto Ahora hasta la skill No ha conseguido darle encima A los minions Así que nos lo llevamos nosotros Le damos a él Y todo perfecto ha salido Redondo Eso me llevo aquí Un par de kills Cuando las cosas salen bien De a gusto Y en este caso Está saliendo las cosas bien Necesito las botitas De De cooldown Tenemos la Doom Orb Super stackeada Vale Vale Torta Torta Por Dios Qué buena Muerto Buenísimo al gordo este Grandioso Grandioso el gordo Me piro de aquí Voy a coger el buffo primero Yo tengo que irme Digo que defiendan medio, que vayan con cuidadito Que nosotros vamos muy bien A ver, pillo esto Vamos rápido a la línea de nuevo Que voy fideísimo, me he puesto, vamos Gordito, gordito Thor ha muerto ahora un par de veces, ahora está por detrás de Hombat, creo No, siguen Por encima en pasta, pero Pero la partida bien Están jugando Muy bien los de la dual lane, muy bien Porque están jugando defensivos Teniendo en cuenta que el Thor Puede ir a gankearlos Ok A ver dónde está el Thor Está muerto el El tío este, a ver si le salvo Se metan en el portal Uf Está un básico Falla mierda Madre mía que torta le he dado Dios Dios Dios, le he dado otra vez Está reventado ese tío El sector está un hit Este donde esté está un hit Por Dios Qué justillo todo Está hasta a punto de morir ese rano Lo ha matado de milagro De milagro Qué lástima, qué lástima Ahora vamos a ir a por A por cooldown Vamos a comprar que no nos pendan Tengo bastante daño con estos stacks Así que Vamos a optar por ello Yo estoy llegando No tío Le hemos regalado uno Eso no me gusta Pero bueno No pasa nada tampoco Tampoco es una gran pérdida Y vamos a comprar cooldown lo antes posible También necesitar el beats Puede caer el Thor encima Oh qué grande Ese tío se está reventando Al otro pavo Hostia no Estoy muerto Puto snipe del otro tío Y sin beats yo justo Salvarán Bueno no lo sé Se ha vuelto loco este tío Que huya Está haciéndolo muy bien Por eso eh Legolas este Logolas Pero bueno Han gastado para mí Los dos ultis El de Thor y el de Ra Por eso tengo que tener ready El beat siempre que pueda Mmm Qué lástima Qué lástima Hubiera estado bien sobrevivir a eso Pero El Ra Te coge y te revienta Me has perdido stacks Tengo que volver hasta aquí Ahora vamos al lío A ver si sigue por eso bien Malanky lleva 4 asistencias Sigue bien vacasura 4-1 va Yo voy 4-1 también Aún así no le sacamos mucha pasta Cosa curiosa Pero Uff Vale ahí Madre mía me ha dejado Super low Me ha tirado ulti este tío Hostia puta me ha dado No me piro Ha gastado ulti el Anuri Ulti Y ulti el Ra A ver eso Lo defienden No creo que lo estén haciendo ¿No? Debería morir ese Anuri Está muy flipado Tengo Voy a farmear esta oleada Y me voy rápido Uff No sé que va a pasar aquí Madre mía Madre mía Lo que está pasando aquí Es una locura Uff Muerto El otro está también low ¿No? A ver si podemos enganchar a alguno Nah No voy a poder Voy a hastaquear aquí Voy a hastaquear aquí un poquito Lancho dentro No No he podido Falla el golpe Uff Cuidado amigo Al final mueres tú Uff La he esquivado bien creo No me jodas No me jodas Tío Debería morir este Ra Muerto 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 Va a ir porque Porque está un hit Bastante que sobrevivió de ese Thor Bueno ha muerto el Ra al final Era importante que muriera Pero se ha llevado al Bakus por delante Ha tirado bits dos encima O sea que Un Thor aquí en el aire Aquí habría que pegar a Peña Vamos a hastaquear esto un poquito Me quedan Cinco stacks Y Mir tiene blink Ok Es importante saberlo Ahora está el salto Pero esa Nur está reventando mucho más que el balanque Aunque el balanque le saca un level Está igualmente por detrás No sé por qué O al menos esa sensación da En la partida A ver Menudo Pou Que mueran Que mueran Que mueran Muerto No puedo entrar mierda Ya he entrado una vez Voy para allá Madre mía Muerto ese también Y el Ra ese está super low también Ah no le he dado Uff Yo me largo Estoy super low Uff Como arriesgamos demasiado aquí Pero vaya partidaza Joder 7-1 Pero así vamos iguales en pasta Vamos ganando de paliza En cuanto a kills se refiere De 7 kills ganamos Y vamos de 500 de pasta solo ¿Cómo es posible esto? Tío Déjenme los cliques Uff Que daño Dios Vaya Tortas Por Dios Que suelto A ver si le doy a los dos Toma le he dado al otro Uff Me he posicionado perfecto Ah Dios que muera Buenísima ¿Le dao? Si Joder macho Estoy haciendo un play Guapo guapo Buenas tortas ¿Quién viene medio? Piro Dios He tirado en ulti ahí A ver si mataba a alguien Torre está en el aire No me cae Uff No me veía El tío Se ha cargado otro Igualmente Creo que puede morir Si muere 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 Perfecto Joder Como está saliendo esto Tío Ya vamos Ya vamos Ahora a guardear Oh sorry Tío Sorry Me cago en la leche Menos lo estoy compensando Metiendo todos los dos Es por Dios Estoy acertándolo todo He fallado ahí Qué lástima No A ver si lo puedo matar Uff El daño de esta partida Tiene que ser Aberrante Dios Estoy destruyendo Uff 9-1 Un poke increíble Con la Doom Orb esta Cuando sale bien Oh no me jodas Vaca Estoy de camino Tiene que morir El El tío ese Si queremos hacer algo No le da bien Ahí el golpe Dios me ha dado Tiro ulti ahí Como muere No le he dado Dios Tengo que irme Tengo que irme Y el Apolo Está haciendo backdoor Ahí en la derecha Tío Reventándolo todo Puto Thor Qué torta mete Malditos Apolo Que siempre hacen lo mismo Tú qué haces Yo hago backdoor Tú Yo hago backdoor Y tú Backdoor Juntos Apolos Uff Intento apokearle Un poquito más Pero no ha podido ser Bueno hemos cogido el blue Aquí que no me sirve Por una mierda Ese ha cogido el red A ver si podemos Ganar esta partida Porque uff Pinta Pinta raro Pinta raro Uff Se lo carga ese tío Madre me ha dejado Super low El cabrón Este combo Es demasiado doloroso Mierda Es que iba bastante bien Soy demasiado rápido Como para que me pueda pillar No Pero este sí me pilla No No me jodas tío No me ha dejado Meterme al portal Estaba allá afuera ¿Muere él? Sí Buena 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 gordo Uff Dios He perdido stacks otra vez No me gusta perder los stacks Pero me han tirado ahí Ulti de apolo Ulti de tor Demasiado ulti de área Este tío que ha comprado Mazo helado Te ha comprado un montón de resistencia Esto puede salir fatal Pero ha salido bien Podría salir como el culo Y ha salido bien Se pire ya Uff Salva Sí Está vivo Está vivo Madre mía Ha salido gold de ahí Perfecto Yo me llevo ahí A la tauti Y eso Va a ser más daño todavía Que estamos Haciendo una barbaridad de daño Esta partida Quiero ver el damage ya Estoy deseándolo Da igual sea win o lose Quiero ver el daño Porque vamos Estamos metiendo aquí unas tortas Que vamos Uff Uff Casi lo meto dentro No hay nada a nadie Madre mía Mira como le ve Uff No estoy dando a nadie Tío Ahora que jugando Dios Vaya tortas Madre mía Uff Tira a bits ese tío Y todo Yo me piro Estoy demasiado low Ah Al final la metió Un snipe el otro Y al final Hemos muerto aquí todos No sé ni como tío O sea Que desastre es este tío O sea Como podemos morir Todos por ninguno Todos por ninguno Increíble Ahora es momento De hacerse el play El top plays Vamos allá Nueve para el bits Vamos allá Vámonos de aquí ya No podemos hacer más Que crear un poquito de presión Uff Estoy muerto Ah Puto impale tío Se iba en el fire He muerto yo otra vez Pierdo más stacks Y se nos pone cuesta arriba la partida ¿Estábamos bien? Se han vuelto locos ahí Diveando Y nos han remontado Directamente O sea Ese diveo no pintaba nada Absolutamente nada Yo debería haberme pirado Y hasta también Tampoco había mucho más Que luchar ahí En el fire Y ahora a ver Que hacemos Porque Bueno Pagasura este Está comprando una build Muy tanque En vez de ser El que reviente la cara Simplemente Es el tanque El tío se ha vuelto Lo que iba a palmar también La voy a ir con cuidado Por Dios Tiene el tío detrás ¿No lo ha visto? Voy a tirar ulti Para allá Uff Que bullena salió eso Madre mía Lo ha matado un kate Este muere también Sí ¿Dónde está este tío? Por Dios Ahí está Ahí está Ahí está ¿Fallaba al otro? Le he dado Le he dado Vamos que sí le he dado Y bien fuerte Tengo que irme No Uff Yo me piro Necesito stacks Este vacasura Ha comprado super tanque Ahora está comprando El executioner En cuanto acabe El executioner Me está dando miedo Este vacasura Me está dando mucho miedo O sea una build de tanque Con vacasura Y ahora Y ya está reventando La partida Cuando compre daño Madre mía Si ya está quitando Eso de tanque Imaginaos cuando empieza a pegar Nos lo va a robar el otro Que muera este tío Está super en low El tío debería morir Ok También ha muerto la Nour Así que esto va a ser muerte para él Perfecto Con cuidadito Que no nos caiga a todos Un Thor en la cabeza No quiero ser Objetivo de una muerte global Pero bueno Attack me the lane Ahora sí Y me da el puto ulti tío Me he movido random Y me da el ulti tío Cago en la leche Eso ha salido un poco mal Pero Le tiene que salir más mal a ellos A ver Escapa el mono A ver Muere ese tío O que Be careful Al final morirán Nuestros compis Y todo El Thor este está haciendo El destrozo padre Es el que le está salvando El culo a esta gente Ahora llega el Vakasura Con ulti Pero No, no llega el Vakasura Es el Jumbar Si no tiene ulti Tiene mucho sustain Además con el Ra tío Increíble el sustain Vakasura y con ulti Que hace Nada, tiene que huir Ha salvado por eso Aquí llego al apoyo Madre mía Nos han tirado ya Un par de tiers Dos tío No conseguimos Liquidar esas tiers Están costándonos mucho Vamos allá Ahora está el Fire Así que hay que ir con cuidado Ahí está el Thor Creando un poco de presión Ha quitado el Magic Blessing Mira esos cooldown Tío Demasiado bajos Bueno Yo me quejo de cooldown ¿Sabes? Por Dios Ok Un poquito de daño Voy a pirarme ya de aquí No paráis de seguirme El Thor Tío Que me deje en paz Ya Vale Se ha ido a la otra lucha A la lucha paralela Lo que pasa es que hemos perdido Esa lucha Porque no sé que ha pasado Exactamente La verdad Con todos los ultis Que me han tirado Y el chase Que me estaban pegando A mi No entiendo Como han muerto Mis compis No sé El Balanque supongo Que no está haciendo El carry Necesitamos Una de carry Y no tenemos ninguno Creo yo Por Dios Este muro Lo que dura 290 de un hit Me ha pegado el tío Por Dios Venga ya tío No muere el otro tampoco Que puta mierda tío Si me he tirado el ulti Y se ha metido El vacasura en el ulti Sin querer tío Cuando estaba muriendo El Ra Nada Voy a cancelar este A compra Necesito Anti-sustain Compro divines Ruino O se curan demasiado Directamente Esta partida Vamos igualmente De un K De diferencia Solo O sea De pasta No está mal Ya se han hecho Dos Faria Y nosotros Ninguno Y el Balanque No está aportando Yo creo Que tiene 4 ítems Solo ¿Cómo puede tener Solo 4 ítems Tío? No entiendo No entiendo Va un poco tarde De build El otro Tampoco va muy bien Mucho mejor ¿No? Los side carries Más o menos Tienen lo mismo Pero Uff ya está muerto Ese tío Va demasiado Fideado El Torres Está matando A todo el mundo O sea Quita De un martillazo Tío Con el trascendencia Ese tío Está quitando Lo que no está escrito Vamos También tiene Faria Y estamos luchando Se muere ahí El tío ¿Cómo muere el pavo? Me cago en la leche Tío No quiere morir nadie Dios Madre mía No tengo bits Estoy jodidísimo Tienen un sustain Que no veas Estoy muerto 100% Martillazo de 690 Y KO No puedo tener El beach cada tampoco Blink Stun de Ymir Absurdo ¿Qué sustain Da el Ra? ¿Qué asco da el Ra? O sea ¿No tiene nada? ¿No hace nada de daño? ¿No habrán hecho Ni la mitad del daño que yo? Pero el sustain Que les está dando A todo el equipo Es demasiado bestia Por Dios Y este no consigue No consigue hacer daño Balan Que no tenemos No tenemos daño 700 con el ulti Por Dios No conseguimos Tener daño De AD carries Tampoco tenemos Daño en general Porque el Vakasura Tampoco caga mucho Y esto es GG GG señores Bueno Ha sido un poco Mala la partida Bueno mala Ha estado bien la partida Pero no sé No ha habido desenlace Faltaba daño Por parte del equipo No sé exactamente Por quién Pero no Me daba la sensación De que faltaba daño Ha dicho uno Que está acabando Las qualifying Si realmente Si realmente es eso Cierto Que ese tío Está acabando Las qualifying Que cojones Es este matchmaking La gente siempre Se queja del matchmaking Vale Hay que quejarse del matchmaking Bueno Podría haber salido mejor La partida Y ya está El matchmaking No es nuestra culpa Y no es su culpa Es lo que hay Hay que asumirlo Y a veces se gana Y a veces se pierde Nosotros hemos jugado Una buena partida 40.000 de daño 33.000 Vakasura También ha hecho bastante Pero 18.000 y 23.000 No aportan Lo que necesitamos Sin embargo 37.000 el Ra Y 22.000 de healing Tío Brutalidad De daño de Ra También Con esta build De 0 daño O sea 30 70 60 70 Y yo aquí con Tauti Con Dumorp Con Obsidian O sea Mucho más agresiva Mi build Sin embargo El tío ha conseguido Rascar más daño O sea Casi el mismo daño Que yo Hay que decir Que estaba en el equipo ganador Pero Muy bestia el daño Este ray Ese sustain Que da asco Directamente Thor se ha centrado Mucho en medio No ha conseguido Hacer mucho al principio Pero en las teamfights No éramos decisivos Y eso es todo chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ranked Hasta luego